Inesó comprometido. Se da la partida del clásico Reino de España. Parte último, Tiajupo. De inmediato, Garfield County busca la punta. A su costado se ubica segundo, Gugtain. En el tercer puesto, mejorando por fuera, se aprecia a G4. Luego, ganando terreno, por el medio, Royal Chariot. En el grupo, se aprecia, mejorando por el medio, a El Chilimoya. Más atrás, viene ubicándose Rafis Gold. Llegaron al poste de los últimos 700, Gugtain por dentro y Garfield County por fuera, prácticamente en línea. En el tercer puesto, mejorando Chiron. En el cuarto lugar ha quedado Royal Chariot. De esta manera, van ingresando a la recta final. Gugtain por dentro, con ligera ventaja, segundo Garfield County. En el tercer puesto, ha quedado Chiron. Faltando 250 para la meta, Gugtain ha quedado en la punta. De atrás, el Chilimoya pasa al tercer lugar y se acerca. Faltan 150, sigue bajando el Chilimoya para igualar, dominar y pasar de largo. El Chilimoya, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Y ganó el Chilimoya. Segundo Rafis Gold, tercero en línea, Chiron con Gugtain. Luego remata Royal Chariotia, Jupo, Garfield County, Gifón. Gana el clásico Reino de España. El número cuatro, el Chilimoya. Con Omar Vargas que hace el doblete.